y mi loco! hoy tu no era Richard y te cantaba una vez Coño viejo, ¿y cuánto tiempo? que lo que chico trabaja aquí Si mi loco que tu sabes metiendo manos cuando el dinero Mano pero usted no era un tipo un altista, cantaba una canción durísima que me gustaba muchísimo a mí, la que hacía tanque de tango, tanque de tango. Ah, con tanque de tango, aquí en la cabeza, la de eso está en la cabeza tuya, mano. Llegó el loco, el único loco que piensa, el que te pone los nervios nerviosos. Mami, tú tienes un culo que me tienes loco. Ah, se me para todo cuando te lo toco. Ah, te gusta la forma en que yo te provoco. Ah, y como lo muevo yo más me sofoco. Ah, tanquititán, tanquitán, 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 tanquitán. Mami, tú tienes un culo que me tienes loco. Tú sabes que me da nota, como esa nalga rebota y el boom boom que explota. Cuando tú te encaramos, mi cabeza se alborota. Cuando tú te meneas, me anuña por el cuello para que yo me lo crea. Se luce pa' que la vea, me tira para el piso, se sube y me pilonea. Izquierda, derecha, ay, rompe la cintura. Ay, dale mamacita, porque tú estás dura, dura. Izquierda, derecha, ay, rompe la cintura. Ay, dale mamacita, porque tú estás dura, dura. Ay, tanquititán, tanquitán, 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 tanquitán. Tanquitán, 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 tanquitán. culo, loco, culo, loco, culo, loco, mami, tú tienes un culo que me tienes loco yo quiero que tú me lo muevas como a mí me gusta dale, muéveme esa chapa, yo sé que disfruta te traje el tin-tan-tan, ponte maluca y dale, tin-tan-tin-tan, tin-tan-tin-tan, vamos a ver si me sale ahora con el Loco Mami, tú tienes un culo que me tienes loco En todo el idioma te lo hago para ver si me entiende Yo quiero que tú me lo muevas mami ahora con él Oh my God, this is so close Ince de la Mavrishk Oh my God, this is so close Ani, Lola, no Ani, Lola Vamos a ver Lola Ani, dos más cosas Tan, 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 tan Braga, Braga Ah no, no